Como un hombre sencillo y al mismo tiempo un erudito que conocía como nadie de literatura mundial, es como el escritor Fernando del Paso describió a Juan Rulfo al arrancar en la Universidad de Guadalajara los homenajes por los 100 años de este creador jalisciense. Si Juan Rulfo estuviera vivo, no estaría aquí con nosotros. Sin duda estaría leyendo o dedicado a una tarea productiva. Si Juan Rulfo estuviera vivo, yo no estaría aquí. Estaría con él en un café, los dos fumando como chacuacos y hablando de literatura. Es decir, él sería el hablador y yo el escucha. Juan era un hombre que conocía la novela universal como nadie. Rulfo, dijo del Paso, vivió los últimos 20 años de su vida algo intranquilo por lo mucho que se esperaba de él. Su sed de lectura fue siempre insaciable. Pero no por eso Rulfo fue un erudito fanfarrón o que gozase en demasía de su prestigio. Siempre tuve la clara impresión de que él mismo estaba un poco asustado del éxito mundial de Pedro Palamó y el lleno de llamas. Éxito que en ocasiones lo abrumaba un poco. En la inauguración, Fernando del Paso estuvo acompañado de autoridades universitarias. Las actividades tendrán como sede el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y luego el Centro Universitario del Sur, tierra de este autor, del 16 al 20 de mayo. Los homenajes incluirán conferencias sobre la vida de Rulfo y proyecciones de películas y documentales. Fernando del Paso platicó ahí mismo de una forma muy coloquial con Juan Rulfo, quien se asomó por el auditorio a presenciar su homenaje. Juan, oye Juan, la próxima vez que vengas un tiempo, te das una descolgada y yo te invito un café y un cigarrito. Perdón, ¿eh? No se olvide. Bueno, gracias. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Julio Ríos.